Un día en el Parque San Martín, día de vacaciones en Vieno. ¿Cuánto sale la vuelta al Fautito? Nosotros le tenemos mil pesos la vuelta y las tres vueltas, dos mil. ¿Precio promocional? Claro, esa relación al precio. La cama eléctrica es mil pesos los veinte minutos. Ese es el precio que lo mantenemos desde las vacaciones de verano. ¿Mil pesos, veinte minutos? Sí. ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto vas a gastar? Hasta ahora cuatro mil pesos. Pero bueno, comprándole así, él me pide algo, yo sí le compro. ¿Pero tenés un tope más o menos? No, no le pongo tope porque no es siempre que salimos. Nosotros en el año, cuando no estamos en vacaciones, tenemos nuestras actividades. Y él en la escuela, terapias, yo trabajo, entonces no salimos casi. Entonces, ahora que se puede y en horario que no hace tanto frío, no le pongo tope. ¿Qué es lo que más le gusta, pintar o lo loco? Pintar, un poco de fuego, un poco de calesito, un poco de tren, un poco de todo. ¿Cuánto gastas, por ejemplo, va gastando? Y mínimo diez mil gastas, porque antes que te piden golosina, que quieren pintar, que quieren tomar una gaseosa, mínimo eso, digamos. ¿Y ese es el tope que tenés, diez mil o se puede extender? No, se extiende, porque después quieren ir a cenar, o quieren un pancho o una hamburguesa, digamos. ¿Los precios te parecen que también, mil pesos, por ejemplo, para pintar, los auditos? Accesible, muy accesible, o sea, dentro de todo está bien. ¿Se aprovecha la promo que hay? Sí, sí, y ahora, bueno, justo salió el sol, así que el solcito y el clima que lo permite, así que... El tope de hoy es casi diez, superando los diez mil. Sí, el mínimo de diez, y después, bueno, ya va aumentando, según lo que van pidiendo los chicos. De muchas gracias. No, de nada. No, de nada.